Que Dios, bendiga la mano que agarraron a gente con el que hicieron el hoyo donde sembraron la mata que yo te recibo a Cocotú Que linda sabe esa niña con su pantalón en mi pana que le queda pegadito y de verdad tengo ganas cuando esa niña sale a la calle La van mirando y los hombres con malicia entera la van chiquiando Miren su doce Cerebrusa y quente diste la van mirando Miren su doce Quieren ponerle la mano, pero enseguidita ella dice ¡Cuidado! ¡Ela mano! ¡No! Esos pantalones Apretaditos Esos pantalones Apretaditos A mí me dan Esos pantalones Se encampan Esos pantalones Se encampana Cada vez, cada vez que tú te lo pones Me arrebata Cada vez, cada vez que tú te lo pones ¡Uay! ¡Me mata! Mátame, mata, mátame Mátame, mata, mátame Mátame, mata, mátame Mátame, mata, mátame Y pónteme la campana, María, póntemela Pa' que vaya pa' la pulvería, María, póntemela Esos pantalones Apretaditos Esos pantalones Apretaditos A mí me dan Erickita Mátame, mata, mátame, mata, mátame Erickita 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 Esos pantalones Música 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 Música